Bueno, pues el lector va a encontrar una aventura y una vida realmente apasionante. Un músico nacido en Aguarón que debido a la guerra civil española tuvo que expatriarse a México y que allí inició una nueva vida. Un hombre que vivió siempre desde el optimismo, desde el perdón, desde la búsqueda de la concordia y además con una absoluta obra musical de un interés muy relevante. Entonces merece la pena todo lo que es la parte musical por cuanto a la evolución que él sufrió desde un nacionalismo hasta una vanguardia por un lado, pero luego también esa vida inspiradora, esa vida apasionante que supo con honestidad, con rectitud dirigirse durante toda la vida. Un hombre muy humanista y que enfrentó todas las dificultades de su vida, que fueron muchas, pues con absoluta, siempre humanidad y con una gran pasión por la vida. De allí conoció el país y sabía de las carencias culturales que había. Había fortalezas y debilidades y sabían que en la cultura y en la música las había. Entonces él, como conocedor de la música y de lo que era la idiosincrasia del país, intentó una reforma a nivel musical, tanto en las enseñanzas generales, intentando implantar la música desde el infantil hasta la universidad, y luego también mejorando la condición de las enseñanzas profesionales de música, porque los músicos tampoco tenían un gran reconocimiento. Entonces pretendió de alguna manera que con este sistema que él proponía, pudiese la música alcanzar más nivel y que luego también alcanzase a que la música tuviese ese carácter social que les favoreciera para que pudieran tener una mayor cultura. O sea que siempre la música como labor social y como aglomeradora de la gente y como la concordia. Bueno, ha sido realmente un momento emocionante. Como he dicho, no solamente nací en Huesca, me crié en este barrio. Yo vivía a 50 metros de esta plaza, ha sido mi barrio de juegos. Me bautizaron, comulgaron, casé e incluso me bautizaron a mis hijos en San Pedro. Y luego a los 10 años, pues ingresé de organista en la iglesia de San Pedro el Viejo hasta que me casé. Entonces es la sintonía de mi vida. Recuerdo a mis padres, recuerdo a mi familia, recuerdo a todos los vecinos de la calle, los comercios que tantas veces recorría. Recuerdo a mis amistades, mis primeros pasos aquí en la música, pues en el Colegio Santa Rosa y luego con Rosa María Grasa, mi profesora, la que realmente puso esos pilares que me permitieron continuar también. Y estar aquí en Huesca siempre para mí es un sentimiento de emoción que me atrae, que me eleva el espíritu y los sentidos.